Caloto Cauca está de fiesta, ven y celebra con nosotros las fiestas patronales en honor a la Niña María de Caloto. Para nosotros los caloteños la Niña María de Caloto es un símbolo. Los esperamos el 8 de septiembre para festejar juntos a nuestra patrona, la Niña María de Caloto. Invita a Alcaldía de Caloto por un caloto productivo, turístico y en paz. Nuestra Niña María, nuestra patrona, los espera. ¡Gracias!